A ver si les gusta, esto dice así Frenicí, que mi locura te dio Ay, que si no fui yo, pudo llevarte al camino del amor Fui muerta mi antivestia, cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirada, y nace de entre tus labios mi Esa dulzura de vivir y amar, que es más que amor frenesí Ay, en el beso que te di, alma que da, corazón Dime que sabes tú sentir, todo lo que siento yo Corazón Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí Asia, detenido, paz suficientemente contigo A la duda de cualquier capítulo, que miras solo para mí Mirar Salvió Adent